¿Esta música le suena conocida? Lo más probable es que sí, porque millones de personas en el mundo han jugado por lo menos una vez en su vida Tetris. Pues resulta que este famoso y adictivo juego está cumpliendo 30 años de exitosa existencia. Pero ¿saben en dónde nació? ¿Quién lo creó? ¿Y qué se dice de Tetris? Hoy les cuento en DatoTip. Durante la Guerra Fría, en las filas de la Unión Soviética el 6 de julio de 1984, el ruso Alexei Pahitnov presentó un nuevo juego que consistía en apilar varias figuras geométricas hasta formar una sola línea horizontal. Así nació Tetris. El juego está acompañado de una pieza musical del folclor ruso, creada en el siglo XIX que se llama Korobainiki. El nombre Tetris proviene de dos palabras. Tetromino, que es el número de cuadrados que conforman cada figura con siete formas posibles. Y tenis, el deporte favorito de su creador. Entre los seguidores de Tetris hay muchos científicos, uno de ellos el matemático John Brustowski, quien dijo en 1992 que debido a la estructura del juego es imposible ganar en Tetris. Hasta el momento, Tetris ha vendido 100 millones de copias para dispositivos móviles y es conocido como uno de los juegos que más adaptaciones tiene en el mundo para diferentes consolas y dispositivos. Con ocasión de los 30 años del juego, su creador lanzó Tetris Ultimate para Xbox One, PlayStation 4 y PC que ya se encuentran en el mercado. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de Canal 13 y Aldea TIC disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Bye.